Entonces, ¿qué? ¿No van a trabajar o qué? Y yo no quiero que vean este desorden de las empleadas. Pues ustedes están aprovechando el vacío de poder que hay en este momento en esta empresa, mijita. Sí, la que está aprovechando el vacío que hay en esta empresa es usted, peliteñida vacía. Lamento informarme que la máxima autoridad soy yo. Y es que todos los que estén aquí en este instante tienen que acatar mis órdenes, porque yo soy en este momento como si fuera el presidente de Comoda. Doctora Fernández, ¿en qué le podemos colaborar? Dígame. Me parece excelente que haya llegado para ver si impone orden acá. ¿Se están amotinando ustedes? Ella acaba de llegar. Daniel, lo irá a creer. Patricia, por favor, sirva café en la sala de juntas. Si alguna vez necesitan a una empleada de servicio, una mucama, una dama de compañía, inclusive una secretaria de buenas piernas, avísenme. Les tengo una propuesta. Gracias.